Grabando desde mi teléfono nuevo Galaxy S3 Ahorita no le estoy moviendo nada Todo sale clarito sin moverle nada La verdad que si se los recomiendo Resulta que no hay tú, tampoco Ya está fuera Ya está fuera Bueno, recuerda que les dije Que es un punto más emocional Como todo parece lo que les comentó Es un punto más de gran momento Para ti mismo Para esta monologista Le falta una almohada Para que ajuste el sonido ¿Por qué suena así? Porque le falta almohada nada más Yo soy mi hija Y yo soy mi hija Y estamos Hermanas y diferentes padres No pomillas ¿Qué pasa? Bueno, al principio tenía que... Al principio tenía que tener que convertir en una chaperona Pero ahora entiendo que yo soy la choperona. ¿Cuándo? Ya sabes, la choperona es la más importante en una relación. Llevo a los poderes humanos. Extraño a mi mujer. Digo, papi, cabrón. Estás pidiéndome que el hija. 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 Pero bien, Joel y Juanita. Wow, no resultó como yo esperaba. ¿Qué? ¿Qué vamos a estar ya tomar en su mano? Si ya se hizo muy tarde. ¿Qué es cierto? ¿La de ella no va a que no te da tan bien? Bueno, yo tengo que irse. ¿Cuál es el día de su sueño? ¿Eso qué? ¿Dime? ¿Ahora? ¿Sabes? ¿La corta de la doña de nuevo? ¿No le estamos a pensar? Pues sí, ¿qué quieres tener? ¿Se llega a pensar en un feliz? ¿Qué? Ah, bueno, hablando de eso, en la primera semana, para el aniversario de los maestros. Yo lo contamos en la secundaria, que es el presidente. Ah, si tienes que decidir a qué campamento y hemos decidido a la lucha, debemos estar en la misma caballa. No, tranquilo, hablas un compromiso. ¿Qué es el problema? ¿Demasiado compromiso para ti? No, estoy totalmente comprometido con esta amistad. Entonces, ¿qué damos para mañana? Maratón de la Iper, con tus apollos de bien. ¡No, la Iper! ¡No, la Iper! ¡No, la Iper! ¿Qué ha pasado? Voy a contar los minutos. Hasta mañana. Adiós. Hola. ¿Demí? ¿Cómo estás? ¿El parapente? ¿Qué es lo de tu papá? ¿Y cuándo nos iremos? ¿Mañana? Un segundo. ¿Cuánto de una más? ¡Mañana? ¡Mañana! 2. Máñana. ¡Mañana! 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 ¡Gracias! Máñana. Muy lejos de casa. ¡Suscríbete al canal!